Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. Espero se encuentren de 10 y que tengan ganas de aprender un nuevo tema. El día de hoy vamos a aprender Marty Bond de Arctic Monkeys. Es un tema muy, muy, muy bueno de su primer álbum. Está muy bueno aprenderlo y la verdad que en guitarra acústica queda súper bien para los que no tengan guitarra eléctrica. Y antes de comenzar, por supuesto, darle la gracia a cada persona que se suscribe a mi canal, que me deja un comentario aquí abajo. Les doy la gracia de dar mucho, mucho apoyo. Se los agradezco. Y por supuesto, si eres nuevo y no estás suscrito a mi canal, te pido por favor que lo hagas ya que eso también me ayuda un montón. No cuesta nada, es totalmente gratis. Aquí abajito recuerden activar la campanilla, suscribirse, regalarme un like si este video les sirvió, por supuesto. Y nada, no les quito más tiempo, vamos con el tutorial. Muy bien amigos míos, esta canción tiene dos guitarras, como ya muchos sabrán. Hay una guitarra rítmica y una melódica. Primero vamos a aprender la canción desde el punto de vista rítmico, es decir, de los acordes. Y luego vamos a pasar a lo que es el solo, las intervenciones tanto en el intro como más adelante. Bueno, los acordes que vamos a ocupar nos van a servir tanto para el intro como para los versos, porque son exactamente los mismos. El primero es un re mayor en la posición con cejilla de espacio 10. Ahí, miren. Cejilla en el espacio 10, quinta y cuarta en el espacio 12. Y tercera en el espacio 11. Después tenemos este acorde de acá. Fa sostenido mayor. Cejilla en el espacio 9. Y cuerda 4, 3 y 2 en el espacio 10 más 1. O en el espacio 11. Luego esto vamos a hacer Sol mayor. Y lo único que tenemos que hacer es avanzar un traste. Misma posición, ¿ok? Ahora volvemos nuevamente a Fa sostenido, pero esta vez Fa sostenido menor. ¿Qué cambia? Simplemente la segunda cuerda del espacio 11 al espacio 10. Mayor, menor. Eso es todo. Luego nos vamos con la misma posición, solo que dos trastes más atrás en el espacio 7. Este sería Mi mayor. Mi menor, perdón. Mi menor. Y por último. La mayor. Cejilla en el quinto espacio. 5 y 4 en el espacio 7. Y cuerda 3 en el espacio 6. El regio, la forma rítmica, les debería sonar así. Y una técnica muy particular que ocupa Arctic muy a menudo es tocar, soltar. Es decir que si toco, mi mano izquierda, la que digita, le va a dar la duración al acorde. ¿Cierto? ¿Y cómo hago esto? Simplemente cuando ya quiero que deje sonar, dejo hacer presión. Pero la posición de la mano y del acorde queda exactamente igual. ¿Se entiende? Entonces, para hacer este regio, vamos a tocarlo una vez lento y entendiendo esta técnica, nos debería quedar así. Teniendo en cuenta esta técnica, ya podríamos abordar poco a poco más el regio, hasta llegar a algo más sólido. Y como les decía, la mano derecha también hace lo suyo. Es bastante rítmica y mientras más notas muteados, les va a sonar mejor. Porque en esencia, los únicos golpes que suenan con el acorde son así, serían los siguientes. Ahora pasaríamos al coro. Pero antes me gustaría aclarar eso una parte. Partimos con el re, ¿verdad? Con el re, luego fa sostenido, después sol. Pero la primera vez que tocamos, cuando parte este tema recién, comenzaríamos desde esta corda en adelante, desde sol. Y simplemente con golpes hacia abajo. Luego, la segunda vez, ya comenzamos desde el re, que es el acorde inicial. Y que es la tonalidad en este tema, que está en re mayor. Ahora recién llegamos a sol. Ok, entonces la primera vez que iniciamos el tema, vamos a partir desde aquí. Es como si a veces hemos tocado re y fa sostenido, pero partimos acá en sol. Y con solo golpes hacia abajo. Fa sostenido menor, mi menor, la mayor. Y ahora comenzamos con el requeo como tal, y desde el inicio como tal. Para el coro, sencillito también, vamos a hacer lo siguiente. Sol mayor, se gira en el tercer espacio. Misma posición que re, por ejemplo, o que la, simplemente queda en el tercer espacio. Sol mayor, la mayor, quinto espacio. Y ahora fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Re, re, la. Si, si, si. Volvamos a repetir. Sol mayor. La mayor. Y ahora fíjense. Re, re, la. Repetimos por tercera vez. Sol mayor. La mayor. Y ahora en vez de re, re, la. Pasamos simplemente nuevamente al intro, a los versos. La mayor. Y ahora en vez de re, re, la. Recuerden que las personas en la cocina. Estabas en la hoguera. Unico. La mayor. 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 Hay una parte que es previa al solo y lo único que vamos a hacer es Fa sostenido mayor, pero acá segundo espacio. En realidad vamos a hacer un power cut, cuerda 6 espacio 2 y cuerda 5 y 4 espacio 4. Y después Sol mayor, pero también lo pueden hacer como Sol mayor o Sol quinta, ustedes eligen. Y simplemente tocamos entre estos dos con golpes hacia abajo a estilo metal. Ahora vamos a ver cómo son los leaks, digamos que tiene este temita. Y como les decía, parte desde este Sol mayor. ¿Cierto? Y la guitarra melódica lo que hace es esto. Esa sería la primera intervención, un poquito más lento. Acompañamos cuando está tocando en Sol. Nosotros vamos a tocar Si, nota Si, espacio 12 de la segunda. Ahí hay unos golpecitos. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Espacio 10, La. Después espacio 7, Fa sostenido. Espacio 5 de la segunda, Mi. Re, espacio 3 de la segunda, después Si, cuarto espacio de la tercera, segundo espacio de la tercera, cuarto de la cuarta, segundo de la cuarta. ¿Ok? Bien. Ahora vendría lo siguiente. Esa sería la primera vez. Esa sería la guitarra rítmica hasta si no. ¿Ok? Entonces tenemos, espacio 11, espacio 9 de la tercera, espacio 12 de la cuarta. 11, 11, 9, 11, 9, 12 de la cuarta. Y repetimos dos veces. Ahí volvemos. Espacio 12 de la cuarta, espacio 9 de la tercera y volvemos. Ahora volvemos nuevamente, espacio 12 de la cuarta, espacio 9 de la tercera. Y acá tocamos, espacio 11 de la cuarta. 11, 12, 12, 11, 9. Slay al espacio 7. Después nos vamos al 12. Tocamos, y luego el espacio 14. Todos juntos. Ahora la segunda vez. Exactamente lo mismo, pero esta vez hacemos. Paso 11, 12 de la cuarta, 9 de la tercera, 12 de la cuarta. Ahora, en la parte del solo también, la primera lick sería así. Una vez un poco más lento, comenzamos en el espacio 7 de la tercera, re, a mi, al espacio 9. Y repetimos esa secuencia dos veces. Ahora vendría lo siguiente. Una vez un poco más lento. Y todo junto. Y todo junto. Amigos, muy bien. Muchas gracias por quedarse hasta el final conmigo. Espero les haya gustado esta nueva lección. Y nada, gracias de verdad por ver y por quedarse hasta aquí, hasta este momento. Si te gustó el video, por supuesto, puedes regalarme un like. Puedes suscribirte a mi canal, activar la campanilla para no perderte ningún contenido de mi canal. Mi nombre es Matías. Espero te haya gustado el video del día de hoy. Y nos vemos pronto en una nueva entrega. Chao, cuídense, que estén muy bien.